Coyotes imbatibles en su cueva logra ligar segunda victoria consecutiva al enfrentar al actual campeón de la segunda división, Potros de la UAM. Ante más de 3.000 aficionados, los pupilos de Pablo Ariel Sabater mantuvieron el invicto en la grama del Tlauicole, en un partido disputado en media cancha, no permitiendo claridad a ninguno de los dos cuadros, negando jugadas de peligro. Los visitantes con una sola llegada en el primer tiempo, justo al minuto 3 y no volvieron a acercarse a la cabaña de Alain Rashib, mientras que Coyotes propuso el encuentro, logrando apenas tres buenas llegadas, la primera por conducto de Eder Crustiva, que en dicha acción obligó el cambio del guardameta saliendo Eduardo Millán por lesión e ingresó el segundo arquero visitante Eduardo Bravo. Alrededor del minuto 20, una buena intervención del mediocampista Luis Arcadio García, sin suerte, y nueve minutos más tarde, la más clara de la primera mitad, producto de un potente disparo de media distancia de Eder López, el baja, que obligó el vuelo del arquero Eduardo Bravo para mandar al descanso las acciones con pizarra de empate a cero tantos. Para la parte complementaria, Sabater envió su primer cambio del encuentro, dando descanso al colombiano Richard Maturana e ingresó Ángel Bautista Román, quien dio mayor dinámica al partido, provocando que Luis García tuviera más libertad en su sector, logrando cuajar una jugada de penetración, cediendo por la derecha pase al delantero Taufik Warch, quien logró un impecable centro al corazón del área, que fue magistralmente rematado por Eder Cruz Tiva para abrir el marcador justo al minuto 8. El calor del juego provocó la expulsión del timonel visitante Omar Morales casi al minuto 12 de tiempo corrido. Siete minutos más tarde se repitió la historia, ahora por el sector de la izquierda. En servicio filtrado, Taufik y de nueva cuenta, Warch logra su desborde y centrará el centro del manchón penal para encontrar a Tiva en una palomita de difícil ejecución que logró cambiar la trayectoria al portero visitante para el 2 por 0 en favor de Coyotes, ante la Algarabía de la grada Tlaxcalteca. No fue sino hasta el minuto 29 que los visitantes, quienes heridos con el 2 por 0, contraatacaron muy fuerte y encontraron la reacción en buen remate de cabeza del mediocampista Arturo Tapia, recortando al 2 por 1. Los visitantes incrementaron su juego ríspido y de mucho choque, provocando que el árbitro central mostrara siete tarjetas amarillas, de las cuales cinco fueron de los potros. Ya en el tiempo de reposición, saldrían expulsados Carlos Eduardo Jerónimo por una jugada malintencionada sobre Bautista, y en cuya discusión también saliera expulsado el técnico Pablo Ariel Sabater, quien todavía antes ajustó la defensa con la salida de Emilio García en la media cancha e ingresó al stopper Josimar Heredia, Aún con la desventaja numérica, el cuadro potro vendía cara a su derrota, generando sendos sustos en terreno coyote. Pero que con pulcritud, los muchachos de Tlaxcala, ante su gente, supieron sortear y resolver para concluir con el marcador 2 por 1 y sumar tres puntos más, que ponen al cuadro en zona de calificación en la cuarta posición del grupo 2, empatados con el Orizaba en 15 puntos, que por diferencia de goles inferior a los veracruzanos, quienes se ubican en la tercera plaza. Al concluir las acciones, tenemos las voces de los protagonistas. Sí, no, muy contento, creo que la verdad, contento por el triunfo, gracias a Dios se me dan las notaciones, pero creo que todo esto no se podría así, sin la ayuda de mis compañeros, creo que la entrega de mis compañeros y hoy me tocó a mí convertir, pero yo agradezco la entrega, la lucha de los compañeros y el apoyo de esta afición. Sí, creo que yo siempre me he entregado al máximo, a veces las cosas no se daban y creo que yo voy a seguir trabajando igual, vengan o no vengan los goles, siempre me voy a entregar en la cancha y creo que los goles son circunstancias del trabajo. Sí, sí, no hay que relajarnos, no hay que relajarnos, creo que nos ha costado mucho y creo que los partidos que vienen son igual de importantes y lo vamos a jugar como una final, tenemos que seguir adelante, no hay que confiarnos porque este torneo es muy competido y en cualquier momento estás fuera, en cualquier momento estás dentro y ahorita vamos a tratar de seguir en la misma senda del triunfo y buscar los puntos que restan del torneo. Sí, yo creo que, bueno, en realidad ahorita fue un buen partido, el equipo rival yo creo que es de los mejores, por algo es el campeón, pero bueno, sí hay muchas cosas que corregir, que trabajar y aumentar las posibilidades de gol para que obviamente tengamos más opciones de convertir. Sí, nos vamos un poco tristes por el resultado, pero contentos con el accionar, fue un muy buen partido, los dos equipos propusimos y ellos concretaron, nosotros no. Sí, pues sí, gracias a Dios se me dio el gol, pero pues triste por el resultado, hay otra que se me escapó de cabeza, pero pues así es el fútbol. Sí, no, ya no vimos la vuelta a la página de este partido y ahora estamos pensando en Atlético de Chiapas el domingo para sacar los cuatro puntos allá de visita. Sí, pues creo que tuvimos dos desatenciones atrás y pues nos costaron lamentablemente el gol, este, quisimos componer las cosas al final y pero pues no nos alcanzó, ¿no? Los técnicos también nos expresaron sus impresiones del partido. Pues fue un partido difícil, un rival que se plantó bien en la cancha, que tuvieron esas oportunidades y las aprovecharon. Nosotros también tuvimos algunas que no se pudieron concretar, pero pues fue un partido agradable, un partido en el que sabíamos que alguno de los dos tenía que salir con los tres puntos porque yo creo que los dos estamos necesitados de los puntos para poder pensar en la calificación. En esta semana corta, los coyotes de inmediato estarán preparando su partido como visitantes. El próximo sábado en el Estadio de Los Pinos ante Real Cuautitlán en el Estado de México, en partido correspondiente a la fecha 9 del clausura 2015 de la Segunda División Premier de Ascenso.